Si se expone la mierda, en el centro de la riva, los van a premiar los madrugas, nomás así, nomás así, los van a premiar, a los primeros 8 madrinas que pasen al centro, los van a premiar las madrugas, 8 madrinas, ¿sabes? Para que no se guste, a ver el señor presidente por ahí, el señor presidente, el señor presidente por ahí, por favor. Saludos, gracias amigos, para allá el señor presidente, para ya llevar a cabo la premiación, ya que también los primeros de estos jinetes que... Es que me lo saco, nadie, no hace ya, no, o baja la madrina, dice, amados, chaval, 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 chaval. Dale, a ver los jueces por ahí, los jueces que vengan para acá, a ver los micrófonos, por favor, los señores jueces, los tres jueces. Vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito más, para que saquen el toro y ya pasan los jinetes que van a ser tremidos. Vamos a esperar un poquito más, para que el señor presidente, por ahí está. levanta